Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Y vamos a estar conversando Para mí, ¿cómo fue que se dio? Y de un Vicente, saludos a la viejona Con todo cariño y todo el suelo, viejo por supuesto ¡Compare! ¡Vaya colorcito, viejo! No te entiendo ya, chico acordado, viejo Recuérate que andamos crudos ¿Hace cuenta? ¿No estoy siendo crudo, viejo? Nada, nada, eso, cero Tú pega a la vieja como chico de mandar pedo A toda la gente que está ahí, se ha salucido Para el autoestudio, Vicente, el viejón Saludos para él A toda la casa que está con nosotros, los caballeros Salucita, la buena Queremos que sigan divertidos a lo grande A la gente que tenga algún temita en especial solamente Para la familia Sotelo La de aquí, la de la Chapa Pues después, salió super diario Para todos ustedes, se cerraron Se les ha pasado mejor Y vamos a tener algo bastante bonito A todos ustedes ¡Compare! ¡Vamos así! ¡Compare muy bonito para que lo ve! ¡Difrita lo máximo! ¡Compare! 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 ¡Felicitaciones a los alumnos Que regresan a la escuela P.S.P. Telebachillerato Número 265 Esta es su fiesta para todos los alumnos Que regresan de este plantel educativo En especial para el director profesor Alejandro Rojas Y para todos Por la ocasión, respeten mi dolor por supuesto Luis Cordeles Por ahí, dice Saludos para Renovaza Samuel Para Oliver Hernández Con la ocasión Realidad Dios De Cuadrilla Nueva Por supuesto ¡Compare! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!